Siguiente gitón de oro, número 37, órbita de Belín. Este gitón de oro, que es el último de este planeta, bueno, de esta órbita en concreto, se encuentra yendo por la misión principal. Empezamos como siempre desde la nave, así que vamos a avanzar y os lo muestro directamente todo el camino que hay que seguir. Previamente ya he despejado todo. Justamente aquí hay un punto de habilidad, que es llegar hasta el final sin que te pillen. O sea, sin que te pillen quiere decir sin que pulsen el botón rojo los guardias de seguridad estos, los robots que están aquí. Si lo consigues, pues punto de habilidad, aparte de llevarte el gitón. Bueno, vamos a avanzar a lo siguiente, el crucero ligero. Vamos a sacar balanceador. De todas formas yo creo que ese punto de habilidad, que por cierto te lo dan aquí al llegar al final de la puerta, se saca justamente en este. Aunque te hayan pillado en los otros anteriores, creo que si tú llegas a este crucero sin que pulsen este botón, o cualquiera de los botones que hay aquí, te lo tienen que dar el punto de habilidad ese. Pero bueno, vamos a continuar con el gitón, que justamente está aquí detrás de esta puerta que está cerrada por este campo de fuerza, ¿vale? Así que vamos allá. Vale, este se consigue justo después de coger la nave, el caza, y disparar y romper todas las torretas del crucero aquel principal. Así que vendremos por este camino justo después de terminar. Nos dejará ahí. Volvemos a subir. Venimos por aquí. Esperamos al ascensor. Y bajamos. O subimos. En este caso yo creo que sí, ¿no? Porque estamos al revés. Sí, yo creo que en este caso subimos. Vale, perfecto. Se supone que tienes que avanzar para allá, pero el truco es tirarse por aquí con mucho cuidado de no caerte abajo. Y el gitón se encuentra justamente aquí, en esta puerta de aquí. Así que con mucho cuidado vamos a coger un arma ya, nada más empezar. Y matamos a estos dos robots. Guardia. Así que sí. Muy bien, ocho perro. Vale, esto no lo he despejado para que vieseis como es realmente. Porque no hace falta despejarlo. Para afuera. A ver, cuidado con los láseres. Y ahí tenemos nuestro gitóncito de oro. Vale, voy a coger vida para que quede esto bien. Así que nada, golpeamos esto y desbloqueamos la puerta de vuelta. Así que nada chicos, paseamos al siguiente gitón de oro.